Te vas pensando en lo que pudo ser Saber que no la volverás a ver Cargar la cruz de no intentar Se fue y ella no supo qué hacer Saber que no lo volverá a ver Verdad, es más pecado no arriesgar Ni Dios, ni el tiempo nos va a perdonar Dímelo, aquí estoy, soy yo Dímelo, aquí estoy Pensar la palabra que no dije Llorar sobre el beso que no diste Jamás vuelvas a dudar Ni Dios, ni el tiempo nos va a perdonar Dímelo, aquí estoy, soy yo Dímelo, aquí estoy, soy yo Dímelo, aquí estoy Dímelo, aquí estoy, soy yo Dímelo, dímelo Dímelo, aquí estoy, soy yo